Mauro, siento que a veces las clases no se relacionan con la realidad o los problemas sociales. Es cierto, pero ¿qué propones? Permíteme, te muestro. Me gustaría que en algunas clases asistieran invitados que tengan conocimiento relacionado con el componente teórico. Me imagino profesionales, académicos. Sí, pero también personas de la comunidad y de otros sectores, como empresarios. ¿Qué harían en la clase? Contar sus experiencias, problemas en sus comunidades, proyectos, entre otros. Y luego respondería preguntas de los estudiantes. ¿Y si el invitado está en otra ciudad o en el campo? Amigo, para eso existe la tecnología, o a través de una llamada telefónica. Y no solo escucharlos, se me ocurre que el trabajo final puede ser uno de los temas que hablaron los invitados. Para así construir conocimientos conjuntos a partir de la interacción con otras realidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!